Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estoy otro día más. En el anterior episodio terminamos con el Akurst de las ruinas de Nelde, hicimos varias cosillas en la ciudad y terminamos el capítulo, que es lo mejor de todo. Entonces ahora empezamos el capítulo 4, la sabiduría sumergida o hundida, como queráis. Y empecemos a ver que se cuece en las ruinas, bueno, en las ruinas, en la ciudad de Tethith. Y vamos a ver si esta vez, otra vez, tengo la suerte de que me dé tiempo a leerlo. La party de Ayn sale de Lendia después de aprender cosas sobre los Akurst. Ellos deben viajar a la ciudad hundida de Tethith. La leyenda dice que Tethith fue sumergida en el mar porque sus habitantes enfurecieron a los dioses. Como representante de Asgard, Ayn se acerca a la ciudad con pasos duros, pesados, y un corazón pesado, también. Vale, bien, Tethith, la ciudad del conocimiento perdido. Y empezamos en la caverna del lago, vamos a guardar, que no he guardado todavía. Guardamos aquí arriba, vale. Y la caverna del lago, la caverna que se encuentra sobre el lago de Tethith. El agua del lago cae desde arriba ocasionalmente. Vale, no está encima del lago, está debajo. Yo, que me invento las palabras a veces. Y estamos aquí. ¡Ah, chu! Toda esta agua me hace... Me existe chili. Es como si lloviera. Está cayendo agua del lago de arriba. Estamos casi ahí, ya puedo sentirlo. Tethith, la ciudad sumergida. Solía ser una próspera ciudad. ¿Nadie vive aquí ahora? Solo los undins, o sea, lo que sea. Puede que haya demonios. Ya veo. Vamos a ver. Tenemos solamente 3 TP, así que no podemos malgastarlo. Vamos a ver que hay aquí en los alrededores. ¡Ah, hay madera por todas partes! Estaban estos... Estos pilares han caído. No, son todavía muy fuertes. Deben de haber sido destruidos para construir una barricada. Vale, pues parece que no va a haber nada. Bueno, va a buscar Serena. Es difícil caminar en esto. ¡Oh, parece que ha visto algo! Se ha tirado... ¿Eh? Tía, no te suicides. Que aunque no te use, todavía hay vida. Venga, vale. A ver qué dice. Eh... Casi olvido que tengo alas. Para hacer un facepalm de los gordos. Eh... No nos preocupes de esa manera. Eh... Lo siento por eso. Vale, pues... Solamente era eso. Nada más. Y continuamos hacia adelante, donde seguro, seguro habrá una batalla, sí, que quiero terminar en rango S. ¡Squish, squish! Encuentra, amigo. Así que hay demonios aquí. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Pues luchar. ¡Obviamente! ¡Obviamente! Y ya esta, en serio como odio a estos bichos que me... Que me quitan la duración de las armas Vamos a ver que rango, 1500, yo creo que rango A Bueno, 3 trigger points que la verdad nos van a venir bastante bien Y tenemos uno de 15, pues este objeto fuera Y aparte no nos sirve para nada, así que lo voy a tirar ya mismo Venga, continuemos Vale, vamos a ver que hay aquí, en la tierra A ver si encontramos algo, a ver si hay algún objeto Todavía puedo ir a algo ¿Es otro demonio? ¿Eh? ¿Un bicho? ¡Wow! Es solamente un saltamontes Así que no es un enemigo Vamos a cazarlo, a ver si podemos hacerlo Porque es que la verdad Seguro que tengo que hacer alguna prueba de estas típicas Ahora Como sea la de la flecha Vale, no, esta si la puedo hacer Ya está, sin problema Es que la de la flecha, en serio, es que es la peor que hay Venga, grata ¡Cacha! ¡Muy bien, eh! ¡Bien hecho! No es nada Vale Pues nada, un objeto más a nuestra colección de objetos Y... Vamos a volver a mirar a ver si hay algo No hay nada más aquí Pues nada, continuamos hacia adelante Y aquí vamos a ver si hay algo ¿Eh? ¿Y ese sonido? ¿Qué es eso? Debe ser el agua del lago Ese es el sonido del agua ondulando Este lugar puede que se llene pronto de agua ¿De verdad? No me gusta el agua Solamente estoy bromeando Pues a mí me parece serio Vale, vamos a ver aquí en el techo A ver qué hay ¡Oh! Se ha mojado ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¿Cierra? Una gota de agua ha caído en mi espalda No nos asustes de esa manera Lo siento El agua está empezando a caer Deberíamos salir de aquí tan pronto como sea posible Vamos a volver a mirar No hay nada Vale, entonces lo que os decía hace unos cuantos episodios o otra Tenemos un par de objetos con los que los personajes suben de nivel Vale, entonces como vamos a salir de este área Ahora para irnos a la siguiente Voy a entrenar con todos los objetos que tenga Y eso es lo que voy a hacer siempre ¿Vale? No en cuanto lo consigue entrenar Sino cuando llegue al final de un área Así que nada Como siempre os enseñaré las partes en las que los personajes suben de nivel Y en cuanto termine la práctica pues nos vemos Y aparte os diré cuál es el mejor grupo de bichos para entrenar ¿Vale? Pues venga ¡Nos vemos! 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 Continuemos. Estoy de acuerdo. Sí, yo también. ¿Eh? Es extraño. ¿Soy solo yo o hay más agua que antes? ¿Más agua? Ahora que me viene a la cabeza, hay ahora olas. El agua de Tetis puede que todavía esté viva. Vale, vamos a mirar primero en el agua. ¡Eh, un pez! Qué bien que hayamos conseguido esa caña y el cebo antes, ¿no? ¿Un pez? Parece pequeño. ¿Eso es un pez? Aquí es estable. Si tuviéramos una caña y un cebo podríamos pescarlo. Rose quiere pescado fresco, ¿verdad? No pescado crudo. ¿Qué soy? ¿Un gato? Pues un poco. ¿Qué? ¿No te gusta el pescado? Venga, vamos a capturarle. Sí. Uno muy grande. Ah, mira, y usando el que usamos antes, el saltamontes. ¿Cómo va? Nada todavía. ¿Eh? Está tirando. Eh, lo tengo. Eh, vale. ¡Buah! De lo difícil. Vamos a ver si hay suerte. Creo que esta vez sí. ¡Sí! ¡Saxish! ¡Bien! Pues tenemos un pez. ¡Bien! Vamos a ver. Realmente lo has pescado. El pescado está saltando por todos lados. Sería una gran comida. Pongámoslo en el sitio para los pez. Vale. Pues tenemos un pez. Y vamos a mirar a ver si hay algo más. ¿Yugana via Fisman? Vale. Solo con uno. Y vamos a mirar aquí la roca. Espero que no vuelva a pasar los dientes. ¡Uh! Una roca. ¡Ey! No hay una roca. Eh, ¿por qué estás tan feliz? Eh, bueno, ¿no te gustan las rocas? Pues vamos a cogerlas. Seguro que viene después... nos hace después falta para algo. Eh, todavía podría tener algún uso. Y te han adquirido roca. Y no dan puntos por coger una roca. Bueno. Y vamos a ver si otra vez hablando con la roca... Nada. Y continuemos hacia adelante. Ah, ese es el final del área. Vamos a coger el cofre a ver qué nos encontramos. ¡Hay un cofre! Sí, ya lo veo. ¿Qué deberías hacer? Abrirlo. Vamos a mirar qué hay dentro. ¿Hm? Hay algo al lado del cofre. ¿Eh? Una serpiente. ¡Ey! Una serpiente. ¡Oh, sí! Vamos a ver. Vale. Sí, 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 sí. Vale. Hemos capturado la serpiente. ¡Ja! Vale, bueno. O la he lanzado por los aires. Muy bien hecho, Eyn. Gracias, Eyn. Gracias. Estaba un poco asustada. ¡Ay! Me creen todas. ¡Qué bien! Esta noche ya tenemos algo que hacer. No veo ninguna otra serpiente. Podemos mirar en el cofre todo lo que queramos. ¿Lo vas a abrir? Sí, vamos a verlo. ¡Check it out! Seguro. Ah, no. Tarot. Es que el tarot, así, random, hace daño, hace cosa, pero que no. Que no. Que no. Discard. No me interesa. Ya no va a haber nada en el cofre abierto y continuemos al siguiente área. Parece que hay una ciudad ahí arriba. Puede que estemos en la entrada de Tetis. Sí, lo más seguro es que sí, si lo decís. Vale. Y el distrito Karnia. Vamos a guardar. Vale. Aquí. Y vamos a terminar aquí el episodio. Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.